Música ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Usted sabe que los accidentes hogareños generan más muertes, inclusive, que los accidentes de tránsito. La primera causa de mortalidad en las personas que van de 1 a 34 años y mayores de 65. Accidentes habituales que ocurren en casa, caídas en escaleras, en la bañera del baño, por supuesto. Los incidentes que ocurren en la pileta en la época del verano y a eso nos vamos a referir. Y muchas cosas más que ocurren en el lugar en que encontramos felicidad, descanso, tranquilidad y el encuentro con la familia. Así que vamos a hacer referencia a este tema, vamos a abordar los problemas más frecuentes, los accidentes que ocurren en casa, cómo prevenirlos y cuando ocurren, la importancia de los primeros auxilios. Y un proyecto que apunta a generar en Rosario un registro único de accidentes del hogar. Está aquí con nosotros la concejala Daniela León, autora de este proyecto, acompañada además por el concejal y ex ministro de salud, doctor Miguel Capielo, la doctora Adela Armando, perdón, y por supuesto Florencia O'Keefe como periodista de los temas de salud. Bienvenidos y bienvenidas. Daniela, ¿a qué apunta este registro? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, en realidad a raíz de las estadísticas que publica la Organización Mundial de la Salud, que son alarmantes para la Argentina y de los trabajos estadísticos, sobre todo en nuestra ciudad del Hospital Vilela, hemos convenido y trabajado junto con las áreas de salud pública del municipio, la propuesta de la creación de un registro único de accidentes en el hogar, precisamente para poder hacer un seguimiento poblacional y de conductas de la población para poder luego hacer un trabajo de prevención. Adela me decía recién que más que accidentes, ellos prefieren llamarlo lesiones, porque precisamente al poder prevenirse no deberían catalogarse como accidentes. Y la verdad es que es alarmante, ¿no? Los sanatorios privados también van a ser invitados a participar, porque también ellos manifiestan que la mayoría de las urgencias que atienden a diario en las guardias son provocadas por accidentes en el hogar y en población vulnerable, como vos bien decís, adultos mayores y niños, sobre todo niños menores de 15 años, que en definitiva son los que pasan la mayor parte del tiempo en el hogar, en nuestra casa. Y doctor Armando, ¿cuáles son esas lesiones más frecuentes con las que ustedes se encuentran en el consultorio? ¿Qué es lo que ocurre en casa? Bien, un poco yo quiero darle un marco. Como bien decía Daniela, nosotros preferimos de hablar no de accidentes, sino de lesiones no intencionales. Es decir, que pensamos que siempre se puede prevenir. Y pensando fundamentalmente en el niño y en el adolescente, que está en un periodo de crecimiento y desarrollo. Y es muy importante tener en cuenta que todas las acciones que vamos a implementar tienen que estar de acuerdo a la edad y al desarrollo del niño. Es decir, que nosotros analizamos las estadísticas y lo que ocurre durante la niñez, va a ir variando, digamos, el tipo de lesión y la frecuencia. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos entre uno y tres años, la causa de muerte más frecuente es por ahogamiento. Y nosotros tenemos, doy un ejemplo, pensar que un niño se puede ahogar en una cantidad de agua muy pequeña. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que siempre tiene que estar supervisado por un mayor. Los lugares más peligrosos. Los lugares más peligrosos, en general, como bien decimos, siempre están en nuestra casa. Claro. Entonces, pensar que el niño crece dentro de un ámbito familiar y siempre tenemos que estar observando el medio donde se desarrolla e ir adaptando nuestra casa, el lugar de esparcimiento para que el niño viva en una casa segura. Un chiquito que empieza a caminar, por ejemplo, se puede ahogar en una bañera. Así es. Un niñito, por eso queremos destacar que, bueno, las principales causas, las consultas de menos gravedad son las más frecuentes, por suerte, como son las caídas y los golpes. Esto es, digamos, de mayor consulta en todas las guardias y en todos los efectores de salud. Pero tenemos caídas que significan, digamos, traumatismos severos. Pero, por ejemplo, las sofocaciones, que son la primer causa de muerte en los niños menores de un año, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar, ¿no es cierto?, los elementos pequeños que pueden producir sofocación en un lactante. Iremos tema por tema, porque es interesante abordar cada una de estas lesiones y cómo se producen y cómo actuar ante primeros auxilios, por ejemplo. Pero, doctor Capiel, usted acompaña a este proyecto la importancia que se le da al tema de prevención, los accidentes del hogar, como dice la doctora Armando, las lesiones, ¿no? Sí, obviamente, porque lo que nosotros necesitamos es tener una población bien educada y que conozca todo para poder tomar las medidas de prevención y de promoción de la salud que signifiquen evitar este tipo de cosas. Claro. Ella se refirió a los chicos, pero esto también se da en los grandes. Hay adultos que se ponen a hacer cosas en la casa y por ahí se caen de la escalera y golpean mal y se mueren. O que se ponen a hacer arreglo de electricidad en algún momento y produce una descarga y se electrocutan. Entonces, lo que nosotros creemos que hay que hacer es educar y prevenir. Y esas son herramientas porque aquí no hay medicamentos, no hay vacunas. Acá hay sentido común que hace que uno pueda prevenir este tipo de lesiones. Y cuando las cosas ocurren hay un gran trauma en la familia y la culpa. Antena le quepa duda que un trauma. Sí. Hace muy poquito salió una noticia que un chico se muere porque se cayó de la cucheta. Claro. Esto de los ahogamientos que decía Adela, en las palanganas, no en un natatorio. En una pileta, en un balde. En una palangana. Ahí se puede ahogar un chico que lo dejaron, se descuidaron, se dio vuelta y no se pudo recuperar. O en las piletas natatorias que se caigan. Y ocurre en poco tiempo. En fracciones de segundo. O vos decías en la casa que empieza a caminar, a gatear y que mete los dedos en el enchufe. Si no hay un disyuntor, hay peligro de muerte. Hay otro curta, claro. Florencia. Sí, hablábamos del sentido común y a veces hay que ayudarlo o recordar algunas cuestiones. Y estamos en época de festejos, celebraciones, mucha gente en casa, en las casas que hay piletas y demás. Y me parece importante remarcar esto de que siempre un adulto, uno solo, esté a cargo de ese niño. Porque uno ha escuchado muchísimas veces que cuando sucede una tragedia, sucedió que todos creyeron que lo estaban mirando. Que como justamente había mucha gente, esto no podía suceder. Me parece que remarcar esto, me parece un consejo súper práctico, que solo una persona, cuando mamá se va al baño o algo, dejar a un solo adulto a cargo de ese chico y no decir, mírenlo, porque nos ponemos a charlar, nos distraemos. Y es donde han sucedido la mayoría de los hechos de gravedad, ¿no? Me parecía remarcar eso muy importante. Sí, lo que sí decimos es que la supervisión sola no basta, porque justamente ocurren muy frecuentemente accidentes donde está en compañía con la familia. Por eso que bien decís, es como que todos están al cuidado y hay un momento en que uno supone que el otro lo está vigilando. Por eso me parece que es muy importante tener en cuenta que basta una pequeña cantidad de agua o basta que estemos cocinando o haciendo alguna tarea en la casa y olvidemos que el bebé quedó sobre alguna superficie donde se puede resbalar. El tema de las quemaduras, perdón, también lo que se deja en el fuego, en los primeros fuegos. Todos lo sabemos, pero muchas veces sucede que pasas por la cocina y alguien dejó una sartén o la leche que estaba hirviendo en las primeras hornallas, ¿no? Y suceden cosas terribles. El hecho es esto que hay que saber, porque voy a decir quemadura. Un chico puede manotear simplemente el mango de la sartén si está puesto hacia afuera. En cambio, si está puesto hacia adentro, estamos evitando. Usar las hornallas de atrás. Usar las hornallas de atrás. Seguimos con los consejos, pero yo debo interrumpir brevemente para ir por recomendaciones. Estamos hablando de accidentes, aquí corrigieron, más habitual o mejor dicho son lesiones ocurridas en el hogar. A llamar las cosas por su nombre, pero prevenir y primeros auxilios, esa es la idea. Y un registro único que se va a crear si prospera este proyecto que me imagino todos van a acompañar. Ahora hablamos del proyecto futuro, de tu carrera laboral, de la capacitación, lo importante que es. Y ahí está el consejo de la UAY, que te propone formación continua, inserción laboral. Elijas lo que elijas. Hay más de 50 carreras de grado, muchas de ellas cortas, con salida laboral. La UAY prepara profesionales para un mundo globalizado. Informate, es época de inscripción, en Pellegrini 1816. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Arte Interamericana. www.uay.edu.ar El futuro sos vos. Bien, pero actuemos ante los hechos. Adela, si hay una quemadura, como la que estaba describiendo Miguel, una criatura que toma un elemento, un recipiente del fuego, ¿qué hacer en esas circunstancias? En primer lugar, el niño en general tiene quemaduras extensas, porque tiene mucha superficie corporal, a diferencia del adulto. Por lo tanto, muchas de estas quemaduras requieren después una internación. Lo que hay que hacer en forma inmediata es un lavado con agua segura y, por supuesto, concurrir al lugar más cercano de atención, de salud, porque es muy importante. Además, es muy doloroso una quemadura. Y pensar que el niño tiene mucha superficie y, por lo tanto, en general son lesiones graves. ¿Automáticamente ponerlo bajo una canilla, por ejemplo, agua natural? Exactamente. Lavar la superficie, cubrir con compresas limpias y, por supuesto, concurrir al lugar más cercano o llamar, ¿no es cierto?, al servicio de emergencia. Y no ponerle dentífrico, por favor. Exacto. Derribando mitos se llama esto. Exactamente. Mucha gente que recurre a algunos elementos que complican, agravan la situación, ¿no, Miguel? Sí, claro. Complica después la evolución, puede facilitar más rápido la infección de la herida. Claro. La verdad que hay ciertas cosas que dice el palán-palán. No hay que ponerlo. Claro, nada. Agua fría. Agua y al médico. Agua del médico. Y algo que es muy importante, que toda casa debería existir, son los disyuntores. Hablando de prevención. Sí. A veces, por motivos diversos, en una familia se dan estas situaciones donde no existe un disyuntor diferencial que puede salvar la vida, ¿no es cierto?, en el caso de que un niño coloque algún elemento, ¿no es cierto?, en un enchufe o que algún artefacto no funcione correctamente. Este registro, Daniela, permitiría, sobre los temas que estamos hablando, informar, concientizar a la gente, ¿no?, además de desarrollar esta tarea de logística. Claro, en realidad, lo que ellos están manifestando tiene que ver con una especie de observatorio, ¿no?, en función de los datos que arroje ese registro. Y me parece que una de las tantas iniciativas que se pueden tomar a partir de la implementación del registro único de accidentes, es generar una serie de recomendaciones que pueden llegar a través de un impuesto a todos los hogares, o se puede hacer a través de campañas de educación, a través de los medios de comunicación. De pequeñas pautas de funcionamiento dentro del hogar, que tal vez todos las conocemos, pero ninguno las practica porque le parece que son menores. Y en realidad, la gente, la sociedad, no conoce estos datos y la verdad que no toma conciencia de que son los mayores índices de mortandad que hay en niños, en la población más vulnerable. Florencia. Hablamos de los ahogamientos y las asfixias como causa de lesiones muy graves en los niños pequeños. ¿Y dónde se pueden hacer hoy cursos de resucitación cardiopulmonar o primeros auxilios? Yo, ciudadano, Rosarina, quiero acercarme a hacer alguno de estos cursos, obtener conocimientos. ¿Desde la salud pública se brindan este tipo de servicios, de talleres, de cursos? La respuesta la damos en instantes. ¿Cómo no? ¿Dónde se realizan estos cursos? Porque estamos también con algunas sugerencias, ¿eh? Y que tienen que ver con esta época del año, pero te llevó a otra faceta, que tiene que ver con el descanso, el turismo, visitar lugares exóticos, aprecios promocionales increíbles. Ya vamos con los consejos, pero ahora te invita Susana Píriz a recorrer, por ejemplo, la India, el Caribe o Dubái, que están ahora a tu alcance por casi la mitad de su costo real. Ejemplo, Dubái, 10 días, 8 noches, aéreo, desayuno, excursiones, contraducción, por 20.000 pesos. ¿Cuándo vas a aprovechar, si no es ahora, esta oportunidad? Visitar un lugar exótico, Dubái, al alcance, con Susana Píriz. Salida 14 de marzo, consulta ya Córdoba 1452, cuarto piso, oficina de Palacio Minetti. Bien, la respuesta, Adela, si uno quiere realizar estos cursos, cómo es para estar preparado, brindar primeros auxilios. Sí, bueno, a nivel de salud pública existe un curso que es de voluntario de emergencia sanitaria, que se dicta a toda la población y desde hace muchos años, en todos los distritos, en toda la ciudad, existen ciudadanos que se han capacitado y creo que eso está bueno, no solo hacerlo una vez, sino volverlo a reiterar porque son maniobras que hay que practicarle y creo que si no se practica, se olvidan. Claro, depende aparte de la vida de una persona, mencionabas el RCP, es fundamental para salvarle la vida a una persona en instantes. Bueno, vamos a hablar ahora de intoxicaciones. ¿Qué sustancias, qué productos hay en el hogar que se pueden transformar en altamente peligrosos para la salud? Y volvemos nuevamente con el tema de los chicos que tienen al alcance de su mano. Adela. Sí, en realidad hay un tema que es muy importante. Todos los tóxicos y todos los medicamentos deben estar alejados del niño. Y hay algo que en general tenemos que tener en cuenta que el niño imita, imita nuestras acciones. Así que nosotros, o sea, permanentemente le decimos a los abuelos y a los mayores y a los que toman medicamentos no lo hagan delante del niño porque el niño va observando y después puede imitar. Entonces, esto es una aclaración aparte. Y en cuanto a las intoxicaciones, el niño puede ingerir cualquier producto, desde medicamentos, tóxicos, sustancias de limpieza, todo aquello. En el cuarto que tenemos en el fondo, combustible, nafta. Absolutamente puede ingerir cualquier sustancia. Porque el niño es muy movedizo, es muy curioso. Cuando comienza a deambular quiere, además, muchas veces, ¿qué hacemos en nuestra casa? Tenemos algún combustible y lo ponemos en un envase de una bebida de gaseosa que está acostumbrado el niño a tomar en su mesa. Entonces, ese tipo de cosas no lo tenemos que, de alguna manera, fomentar, sino que los envases, respetar los originales. Claro. Incluso también los medicamentos. Nosotros bregamos para que, de alguna manera, las tapas sean tapas seguras, no solo en los medicamentos, sino también en las sustancias tóxicas, de manera de evitar esto que es, no sé yo, toda la intoxicación por medicamentos y sustancias, que es muy frecuente, sobre todo en los niños entre 3 y 4 años, que es cuando están, no es cierto, en un periodo de búsqueda, de investigación. Descubriendo cómo es la vida. Descubriendo el nuevo mundo, ¿no? También. Pero, ¿y si llega a ingerir alguno de estos productos? El sistema público de salud tiene contratado un servicio de toxicología, que ante esta circunstancia, desde algún centro de salud u hospital y guardia, se lo llama. El sistema privado también lo tiene. Lo que nosotros tenemos que evitar es que el niño ingiera estas cosas. Sí. El alcohol, porque uno que ya lleva muchos años de médico y de padre, sabía que le ponían el chupete, le mojaban con vino para calmarlo. O el té de paico, que viene con el chamico y le producía una intoxicación atropínica al chico, y que era grave y podía causar la muerte. Entonces, los insecticidas, todas las sustancias que hay en el hogar, como dice Adela, no tienen que trasvasarse en aquellos envases donde habitualmente se usan en la casa. Si lo ingiere, la respuesta es obvia, llamar rápidamente al médico y no darle ningún elemento, ningún producto. Y no provocar el vómito, eso es muy importante. Nada, no hacer nada más allá de la celeridad en la llamada. Concurrir, llamar al sistema de emergencia y concurrir al efector más cercano. Por supuesto, llevar el producto que ingirió el niño. Porque hablando de mitos, Miguel, se hablaba de darle leche a alguien que tomara este tipo de productos. Darle leche, meterle los dedos en la boca para provocar el vómito. Y muchas veces hemos visto lesiones de cuerdas vocales por la maniobra brusca. Es la desesperación. Sí, 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 porque además no está con la mente fría una persona, actúa desesperadamente, no un padre. Por eso insistimos en esto, hay que educar a la población para que sepa cómo resolver este tipo de problemas que son del hogar, donde uno pasa a esta altura de la vida la mayor cantidad de tiempo, de las horas del día. Claro, no darle ningún elemento, ningún líquido, ni leche, ni meter los dedos, nada. Tratar de ir rápidamente al médico. Bueno, estamos con estos temas, vamos a seguir con otras cuestiones. Conexiones, hemorragias, fracturas, qué hacer ante estas situaciones, caída de escaleras, cuando hay una herida sangrante. Bueno, vamos recorriendo, teniendo como objetivo este proyecto que se concrete rápidamente el registro único de accidentes del hogar en Rosario. Ahora tenemos una súper promo que está en marcha y que tiene que ver con diciembre, con la Navidad, con los regalos. Galería Rosario que se puso a tono, totalmente renovado, una completa oferta comercial y de servicios. Galería Rosario que te ofrece esta promo espectacular con la compra de 500 pesos que podés ir acumulando entre varios locales. Participás de ese cero kilómetro, un auto cero kilómetro para vos, si tenés suerte, por supuesto, pero primero hay que participar. Llegate a Galería Rosario, Sarmiento 859, compra mejor y ganate el auto. Galería Rosario, todas tus compras. Seguimos en instantes con este programa de prevención, también de primeros auxilios. Ya volvemos. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos. Hoy no pienso esperar que pase.